Hola amigos, aquí les habla hoy Hugo Molina de REMAX Top Producers y hoy les quiero hablar del procedimiento de la compra de una casa. Primero que todo los quiero felicitar con la decisión de querer comprar su casa el día de hoy. Ahora, el primer paso va a ser llevarlos a calificarlos con un prestamista. Ahora, el prestamista les va a hacer a ustedes un montón de preguntas, les va a pedir papeleo, por favor, denle todo lo que les pidan. A eso fuimos con ellos ahora. Ahora venimos con ellos porque queremos exactamente lo que les están pidiendo. Un préstamo. No me le aleguen, no se me fastidien, no se me alteren. Calmaditos, denle todo lo que ellos les pidan. Y el momento que ellos ya nos digan tanto, ahora nos vamos a buscarse a su casita. Cuando encontremos su casita, vamos a poner una oferta. El día que nos acepten su oferta, ese día vamos entonces a hacer lo que es lo próximo. Llevar el depósito al escrow. El depósito regularmente escrow lo detiene. Escrow es una compañía como un árbitro en un partido de fútbol. No va ni con el color azul ni va con el color rojo. Simplemente está ahí para verificar que todo se haga tal y como debe de ser. Ahora, el próximo paso va a ser ordenar una inspección de la casa y un evalúo. La inspección de la casa va a ser para revisar cosas en la casa que regularmente nosotros no vemos. Ahora, obviamente, el inspector no va a romper paredes, no va a romper pisos. Sí se va a meter en el techo, en la azotea. Y va a ver lo mejor que pueda con todo lo que puede y darnos un reporte con todo lo que encuentra. La inspección les va a costar entre $250 a $350 dependiendo del tamaño de la casa. Ahora, el evalúo. El evalúo lo pagan ustedes igual. El evalúo les va a costar entre $475 a $500. Sí, ustedes también lo tienen que pagar. Son partes de las cosas que ustedes tienen que hacer. Ahora, el prestamista media vez ya tiene todo esto y todo nos regresa. Nos dan el reporte de la inspección. Ahora, podemos ordenar o pedirle al vendedor, mejor dicho, pedirle que nos arregle una que otra o todas las cosas que nos encuentre mal el inspector. Ahora, recuérdense, el vendedor no tiene que hacer nada. Si el vendedor gusta ayudarnos, lo va a hacer con mucho gusto. Si no, ahí es donde ustedes tienen la opción de hacerse para atrás y decir, ¿sabes qué? No, gracias, dame mi depósito y seguimos adelante. Ahora, el próximo paso, digamos que todo nos va bien, es el evalúo. El evalúo llegó bien, todo está perfecto, está conforme la oferta que pusimos. Ahora, mi prestamista o el suyo, el prestamista va ahora a empezar a volver a pedirle a ustedes, papeleo, una vez más van a decir ustedes, pero ya se lo di. Yo sé, ustedes denle lo que ellos les pidan, todo el tiempo que ellos les pidan. El banco tiene que estar seguro que no ha cambiado nada en la vida de ustedes financialmente. Es parte del procedimiento, no se me alteren, no se me fastiden, no se enfaden, por favor. Cálmense, continúen adelante y háganle caso al prestamista. Ahora, el prestamista ahora nos va a empezar a dar papeleo para firmar. Un papel aquí, uno por allá, no se me preocupen, es parte del procedimiento. Igual conmigo, el realtor le va a llevar a usted papeleo que firmar, a firmar esto, inspecciones, papeles, 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 papeles. ¿De dónde sale tanto papel? De mi impresora. Entonces, por esto es que nosotros tenemos el trabajo más difícil de lo que ustedes piensan. Segundo de esto, después de que hacemos todo esto, ahora ustedes tienen que empezar a hacer una cita con el prestamista. El prestamista va a hacer una cita con ustedes y una notaria o notario en su casa o en la oficina de escrow a firmar el papeleo del préstamo. En cuanto hacemos eso, después nosotros vamos, usted y yo, vamos ahora otra vez a la casa a volver a verla una vez más, a dar la caminada final de que todo todavía está igual y como ustedes primero lo vieron. Que no se llevaron nada, que no nos dejaron un perrito extra, nada. Que todo está igual como cuando ustedes la vieron y con lo que quedamos de acuerdo. Una vez más hacemos esto. Ahora ustedes llevan lo que nos falta del depósito, que es el down payment, que le llamamos el enganche. Ahora llevan ustedes el balance del enganche a escrow. Se firma todo. Ya se cerró. Yo le entrego a ustedes sus llaves. Y ahora la casa es de ustedes. Espero que esto les haya ayudado un poquito al entender cuál es el procedimiento de la compra de una casa. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, no gasten tiempo y denmelo una llamada. Estoy siempre a sus órdenes y todo el tiempo que ustedes me busquen, me encontrarán en todos lados. Hugo Molina, Remax Top Producers. A la próxima. Gracias. 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 Gracias.